¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos! Yo soy RobertBC, chicos, y hoy vamos con la mejor táctica del mejor jugador del mundo de OSM. Pues sí, chicos, la verdad, hoy os traigo la mejor táctica del mejor jugador del mundo, que es brasileño, chicos. Es una locura, chicos, esta táctica, y él me la ha explicado al 100%, o sea, tenemos varios contactos con ellos, y la verdad, o sea, es una táctica que él la lleva usando años y le sigue funcionando increíblemente bien, y es de sus más favoritas, o si no, la más favorita de él, chicos. Pero antes de todo, chicos, quiero que apoyéis muchísimo a este canal, que os suscribáis, que dejad vuestro like, porque yo estoy trayendo muchísimas tácticas al canal, muchísimos videazos de ayudas, de consejos, de tácticas, chicos. Y necesito que dejéis un buen like, chicos, que os suscribáis, y que, por supuesto, dejéis vuestro comentario abajo, chicos, además de seguirme en Instagram, que me llamo RobertBC2207, chicos, que me podéis seguir para cualquier duda, y para que os haga spam de los vídeos, para decir, oye, he subido vídeo, ve a verlo, porque la verdad, a veces YouTube no notifica, chicos. Así que ahora sí, vamos con el vídeo, chicos. Pues sí, chicos, estamos aquí en las alineaciones, chicos, y la que él recomienda, y la que siempre, o sea, la más recomendada, la alineación más recomendada de OSM, chicos, es la 4-3-3. No sé por qué, pero es una locura de alineación, o sea, con la que goleas, con la que marcan muchísimo goles, con la que tienes toda la posición, con la que ganas ligas, chicos, con la que vas a ganar ligas, y él recomienda la 4-3-3-3-A, porque le gusta muchísimo, juegas con dos extremos súper rápidos, juegas con un MC, un MCD, un MCO, que es el que se encarga de mover el juego, juegas con dos laterales, dos centrales, la verdad, es una locura, y es la más equilibrada que hay, y tiene bastante razón. Es verdad que es la 4-3-3-A, yo tengo diferentes tácticas, pero tenemos en común eso de que nos gusta la 4-3-3-A, porque es la más chetada, chicos. Así que vamos con el equipo, chicos, y él usa, pues fijaros aquí, hemos cogido un equipo para empezar de cero, más o menos, para que veáis, pues el tío usa dos, fijaros aquí, dos extremos. Me refiero a dos extremos, de que verdad, o sea, es una brutalidad. Pues vamos a usar aquí a Lemar y a Dembélé, dos extremos puros, bastante bien ahí, y un delantero que va a ser Griezmann. Ahí bien, no vamos a usar Mbappé, tiene ahí, bueno, 92 de media, seguramente funcionará como una locura, pero vamos a usarla así. También, chicos, en centrocampistas, a quien usa, o sea, vamos a usar a Fekir de mediación ofensivo, porque es una locura, y de MCD, chicos, vamos a usar aquí a nuestro Pogba, Pogba que es una locura también, y de MCD vamos a usar a N'Golo Kantez. Perfecto, hasta ahí, chicos, perfecto. Vamos con más, chicos, vamos con la defensa, con los laterales, chicos. Con los laterales vamos a usar a Mendy, de lateral izquierdo. El lateral derecho va a entrar Lucas Hernández, que aquí, por ejemplo, es lateral derecho, pero si juegas con él en el Bayern de Múnich, o si te lo encuentras alguna vez, me parece que es más central. Ahora ha cambiado su posición a central, pero aquí en esta liga, pues es lateral derecho. Y aquí vamos a poner a Umtiti y a Varane, que van a ser los dos increíbles de portero, pues obviamente al mejor portero que tenemos aquí, Areola. Hasta ahí bien, chicos, así quedaría la alineación. Vemos que el tío juega con dos extremos, con un delantero centro, con un MC, que es Pogba, un MCO, que se encarga de dirigir el juego, que va a ser Fekir, y con un MCD que es N'Golo Kantez, tipo N'Golo Kantez. Hasta ahí bien, también dice que podéis jugar con dos MCD tranquilamente. MCD, con dos MCD no, porque ya sería muy, muy defensivo, y es una práctica bastante ofensiva, con la que vas a marcar tres, cuatro goles por partido. Y fijaros aquí, chicos, juega con dos laterales, porque obviamente necesita que los laterales suban, apoyen al equipo cuando salgamos a jugar, después de recuperar el balón. Y con dos centrales, tochos, que la verdad, como Varane y Umtiti, la verdad, increíbles. Y bueno, el portero se podría mejorar, ¿no? Pero bueno, no tenemos otro por ahora. Y chicos, vamos ahora con una cosa, los especialistas. Dice que son muy importantes poner los especialistas, porque la verdad, ayuda muchísimo al juego. También dice, aparte, que hay que tener al menos seis jugadores de la misma nacionalidad, para que tengáis un plus de cara a vuestro equipo, y que se entienda muchísimo mejor, y lo veo bastante bien, chicos. Ahora con el capitán, chicos, pues capitán de la selección francesa, ¿a quién vamos a poner? Griezmann. Griezmann lo veo muy tímido. Lemar de Embele, ni de broma. Pogba, Kantez, Fekir. Sería más Pogba aquí, ¿eh? Sería más Pogba. Es que veo muchísimo más aquí a Pogba de capitán que antes que los otros. O sea, vamos a poner aquí a Pogba de capitán, ¿haceis bien? En penaltis, ¿quién tira los penaltis? Pues es recomendable que los tiren los delanteros, porque si tú pones un delantero que tire los penaltis, lógicamente, al tener muchísimo más de ataque, van a marcar muchísimo más goles. Y entonces, él dice que es muy importante que los delanteros, aunque sea de penalti o tal, tiren esos penaltis para recuperar esa confianza en caso de que no la tengan en algún partido. Y vamos a poner aquí a Griezmann, que tira los penaltis. Las faltas, chicos, por la falta, la verdad, dice que o un delantero o un medio centro. Recomienda que sea delantero, porque imagínate que la falta de la barrera te salen al contraataque con los MCs. Te salen al contraataque. Y tú tienes a un MC que está tirando ahí, pues obviamente para que baje va a tardar muchísimo. Vas a perder a ese MC. Entonces dice que mejor tire un delantero que tire bastante bien las faltas. Y si no lo tienes un delantero que tire muy bien las faltas, pues dice que ahí ya el medio centro que tú creas que es de más calidad. Aquí, por ejemplo, sería Pogba. Pero recordemos que tenemos a Antoine Griezmann que tira muy bien las faltas. Y la verdad, pues oye, con eso arreglado. Y lo saque de esquina, chicos. Pues él dice que siempre el MC, chicos. El MC y que recordemos que la altura es muy importante. Aquí, por ejemplo, vamos a poner a Fekir. Dice que recomienda muchísimo que el medio centro ofensivo, que es el que se encarga de mover el juego, ese tiene que tirar las faltas, o sea, las faltas, los corners. Porque la verdad, tiene mucha calidad. Y el tipo de Fekir, pues aquí no se equivoca para nada. Porque la verdad, Fekir tiene toda la calidad del mundo. Y si, chicos, ahora vamos con las tácticas. Con las tácticas con las que son una brutalidad de tácticas. Fijaros, chicos, fijaros. ¿Qué recomienda él? Pues fijaros, chicos, no recomienda ni balones largos. No recomienda tirar desde fuera. No mucho. Porque dice que vas a tirar muchísimo. Vas a marcar goles en los partidos muy fáciles. Pero no... Como que a la hora de fallar los jugadores tantos tiros, puede que les caiga la moral un poco. Y entonces no... Como que no. Contraataque y esos balones largos tampoco. Porque no queremos estar atrás encerrados. Queremos tener la posición. Y entonces dice que utilicemos juego de pases. Juego de pases. ¿Por qué? Porque necesita que todos los jugadores estén en contacto con la pelota. Que al final tengas tú la posesión. Y si tienes todo el balón, vas a controlar todo el partido a tu manera. Vas a tener ocasiones. Vas a tener de todo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues los delanteros, chicos, dicen que los delanteros que siempre estén atacando. Que solo se centren en atacar, en atacar, en atacar. Y que marquen goles y que den asistencia. Solo se van a centrar en eso. En los mediocentros, chicos, dice que se queden en su lugar. Muy importante que se queden en su lugar. Porque fijaros. Pueden subir, pueden bajar. Ellos van a decidir. Muy importante que se queden en su lugar. Porque así no te van a pillar a la contra. Y al no pillarte a la contra. Pues imagínate que los otros te hacen una contra. Pues entonces los mediocentros estos. Que son tipo Kante, tipo Pogba, tipo Fekir. Van a recuperar ese balón. Y vas a salir más al ataque, chicos. Que si no, que tener que bajar hasta tope del todo y tal. Porque si los tienes así, muy ofensivos. Tienen todo ese espacio de medio hasta defensa. Para hacerte el contraataque, lo más probable es que a lo mejor te metan un gol o tal. Aunque tú tengas muy buenas tácticas. Esta también funciona. Pero les recomienda al 100%. Esta exactamente. Que la defensa sea profunda. O sea, que no se muevan de la defensa. Que la defensa, obviamente, aunque tenga. Ya sabemos que los laterales van a subir. Pero con esto lo vamos a contener bastante. Porque ya tenemos ahí a los delanteros que son de calidad. Que son los que van a tener que enchufar los goles. Y los mediocentros, obviamente, también. Obviamente la defensa, algún que otro partido, va a subir. Pero así los vamos a tener más controlados ahí abajo. Y entonces no te van a pillar al contraataque ni nada. Es la más equilibrada que hay, chicos. En marcaje, dice que utilice un marcaje zonal. Marcaje zonal, o sea, que siempre, o sea, un medio centro o un delantero que esté siempre en su zona. Siempre esté donde tiene que estar. Antes que marcaje personal. Marcaje personal ya hay un poco en la F. Y dice que marcaje zonal es la mejor. Y también, sorprendentemente, me ha dicho que él usa el fuera de juego. Usa el fuera de juego. Muchísimos de nosotros no lo usamos. Yo, por ejemplo, no lo uso. Pero él dice que usemos fuera de juego. Porque obviamente, si es zonal, la defensa puede colocarse bien, ponerse de acuerdo. Y entonces, el fuera de juego le pilla al otro. Y entonces no te puede marcar. Obviamente, la defensa, recordemos, que puede fallar. No puede fallar, pero bueno. Si todos están de acuerdo y tienen mucha moral entre ellos. Y además, como aquí, que todos son franceses. Que se van a entender genial todos. Pues la verdad, increíblemente bien esta táctica. En zancadillas. En las entradas, en el tipo de entradas. Recomienda normal. Pero dice que entre normal y agresivo. O sea, como vosotros queráis jugar. O sea, dice que entre normal y agresivo. Él dice que lo suele usar normal. Así que nosotros también recomendamos normal. O sea, es el mejor jugador de OSM que hay, chicos. Entonces vamos a recomendar normal al 100%. Y aquí, sorprendentemente, que usa en presionando. Dice que usa un 50%. Lo va a dejar en 50%. ¿Por qué? En presionando, chicos, dice que no quiere presionar mucho. Entonces los jugadores no se van a cansar tanto. Y van a estar frescos todo el partido. Todo el partido te van a aguantar los jugadores a tope. Motivados. Y cuando tengan una oportunidad de marcar gol en el último minuto. Del minuto 80-90. Los jugadores tuyos van a estar más frescos. Que si los pones a presionar muchísimo. Obviamente presionar y eso funcionaría muchísimo. En plan de que te enfrentes a... Bueno, que puedas cambiar las tácticas a mitad del tiempo del juego. O sea, imagínate que en el minuto 45. Pues te deja cambiar las tácticas en el juego. Pero por ahora no te deja. Entonces dice que lo deja en 50. Y que funciona increíblemente bien. En estilo. En estilo dice que no usa neutral. No usa así. Dice que usa 60. 60, chicos. Lo pone 60 ofensivo. Pero tampoco tanto. Ya porque hay que tener el control de balón. Hay que tener todo. Pero dice que obviamente que la mentalidad sea ofensiva. Ofensiva porque a la hora de que queremos... Queremos ser ofensivos. Queremos ganar el partido. Con esta táctica, chicos. Vais a marcar 3-4 goles por partido. Increíblemente bien. Y dice que funciona esta táctica contra toda. Contra 4-5-1. Contra 4-4-2. O sea, increíblemente. Ahora ya en competitivo, chicos. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya, por ejemplo. Recordaros. O sea, vosotros muchas veces me preguntáis a mí. Robert. ¿Esta táctica sirve contra la 4-4-2? ¿Si me usa tal? ¿Si me usa no sé cuánto? Chicos, no estáis en competitivo. En competitivo sí hay que tener en cuenta todas esas cosas. Que ellos, recordemos que es como la liga. La liga, la primer liga o algo. Mientras que los entrenadores tipo Mourinho, tipo Guardiola. Se estudian entre sí. Ven al rival cómo juega y tal. Dicen, oye, pues me puedes jugar así. Pues entonces yo le cambio esta táctica. Tal, no sé qué. Pero aquí recordemos que estáis en liga normales. En liga por lo que hay mucha gente novata. Con la que hay mucho eso. Y vosotros vais a tener que ganar para subir, obviamente, el ranking. Que es lo que queréis en este juego. Y ganar muchísimos partidos, obviamente. Y si esta es una táctica, chicos, de competitivo al 100%. Al competitivo de 100%. Y chicos, vamos con la velocidad de circulación. Que él dice, bueno, en posesión sí vamos a tener la posesión. Porque es una táctica muy equilibrada. En la que jugamos a juego de pases. Pero dice que vamos a usar aquí un poco de pases de alta velocidad. O sea, también en 60. O sea, usa 50-60-60. Dice que funciona muy bien esta táctica de pases de alta velocidad. Porque la verdad, mueve el juego un poco más rápido. Tampoco dice que lo usemos muy, muy, muy rápido. Es una táctica súper equilibrada. Con la que vas a ganar muy fácil todos tus partidos. Y la verdad, es una brutalidad. Porque dice que cuanto más pase utilicemos de velocidad. Cuanto más rápido sea el pase. Más te puede afectar. Porque a lo mejor te pueden robar el balón. El otro puede dar mal paso. O lo que sea. Y entonces, pues, te quitan el balón. Entonces, tú lo que quieres es tener la posesión. Y la verdad es que se consiguen partidos increíbles con esta pasión. Nada más, chicos. Suscribiros. Dadle un montón de like. Apoyo a este vídeo. Porque os traeré muchísimo más. Ya sabéis, chicos. Sois unos cracks. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!